El 40% de los jóvenes en España tienen dificultades en el acceso a la educación debidas al origen o al entorno y para encontrar trabajo. Así lo refleja un nuevo estudio elaborado por Ayuda en Acción que pretende analizar el mercado laboral de los jóvenes en América Latina y España para descifrar las desigualdades que provoca que, por ejemplo, en España desde 2008 la tasa de paro juvenil sea el doble que la del conjunto de la población. El director del Programa Europa de la ONG, Matías Figueroa, valora las consecuencias de esta situación. En España tiene que ver que hoy los jóvenes, el último estudio, muestra que se están emancipando los 30,3 años. Esto significa que es el peor dato de los últimos 20 años y que se están emancipando en una edad ya adulta, no joven. El estudio, una herramienta bianual diseñada por la Universidad Flaxon Argentina, la Universidad Autónoma de Barcelona y Cepal, señala además que en América Latina solo una tercera parte de los jóvenes finalizaron su transición desde los estudios al mercado laboral. Factores como la pandemia del COVID-19, el abandono escolar o la diferencia de acceso a las oportunidades dificulta la situación. Romper ese círculo intergeneracional de la pobreza, para no repetir los patrones que han definido o que determinan, porque sí determina el lugar donde nacen las posibilidades que tenés. La incertidumbre a la hora de buscar un trabajo afecta más a las mujeres que a los hombres, ya que tanto en Latinoamérica como en España, según los datos del informe, encuentran más dificultades para acceder al mercado de trabajo, motivado entre otras causas por el tradicional rol de cuidadoras que en algunas sociedades se les sigue atribuyendo principalmente a ellas. Esto hace que todavía haya una deuda pendiente entre los jóvenes, la sociedad y sus políticas para garantizar empleos de calidad, igualdades de oportunidad y salarios dignos.